Esto es lo que hay, es la fuerza que me da vivir la vida Como si fuera un musical, va más allá de lo que me rodea Yo tengo en mi cabeza un piano que voy tocando sin parar Es como una luz que me eleva las estrellas Solo me faltas tú, yo pongo música y tú la letra Sí, esto es rock, yo lo siento así Es lo que me llena y me hace sentir libre Sí, esto es rock, baila la canción Déjate llevar y empieza a divertirte Piensa lo que quieras y que mande el corazón Que sentirse diferente es una buena sensación Si tienes ganas de cantar sin saber la melodía No hay problema, yo te ayudo, nos la podemos inventar Déjate guiar por la música y el ritmo Que vivir así puede ser un juego divertido Sí, esto es rock, baila la canción Yo lo siento así, es lo que me llena y me hace sentir libre Sí, esto es rock, baila la canción Déjate llevar y empieza a divertirte No habrá tormentas si tengo el sol dentro de mí Que la vida es una fiesta si yo lo siento así Ven aquí y canta junto a mí Y que la música y que la música nos lleve más allá Sí, esto es rock, yo lo siento así Es lo que me llena y me hace sentir libre Sí, esto es rock, baila la canción Déjate llevar y empieza a divertirte Esto es rock, yo lo siento así Esto es rock, no, no, no Sí, esto es rock Sí, esto es rock Eye Raptor Amiga Topi 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 Topi